Estos son originales. Estas son réplicas de momias chinchorros. Acá hay otras, mira. Estas máscaras son las máscaras todas, que son de los indios todas. Estas generalmente las usan las mujeres. Diablo de la Tirana, 1907. Mira, esta es una pintura hecha con la técnica de la aerografía. La aerografía es una pintura que se usa en base a un compresor. El aerógrafo es un lápiz, por decirlo así, que ha conectado a una manguera por la cual recibe el aire. El lápiz tiene un vasito, un receptáculo que va con pintura y uno puede lograr la definición más pequeña. La ventaja que da la aerografía como pintura es que uno puede lograr imágenes realistas. Este soporte, un soporte metálico, es un capó de un vehículo. La aerografía salió del Lowrider. Creo que son los autos que dejaban los blancos estadounidenses en los aparcaderos y posteriormente los tomaban los negros o los inmigrantes mexicanos y ellos empezaron a aplicarles pintura sobre los vehículos y de ahí salió el asunto de la aerografía sobre las carrocerías de los vehículos. En este lado tenemos un guanaco con unos petroglifos, de cómo se hacían, cómo antes los plasmaban los indígenas, los guanacos. Y acá tengo una toma de unas llamas. Estos son capós de vehículos, van a ir sobre vehículos. Es una exposición de 10 capós que es sobre la identidad regional. La idea posterior, después de que se hagan las exposiciones, es que estos capós van a pasar a formar parte de un vehículo. Este es de un Hyundai Accent, Nissan Presea creo que. Y acá tengo uno de un Nissan Terrano, un Toyota Celica. Primero, como te decía, se van a exponer las pinturas y una vez que se termine ya el periodo de la exposición se va a pasar a buscar los automóviles con los modelos correspondientes y para que puedan estar exhibiéndose en la calle. Las personas, no sé, el auto va a estar estacionado en el mall o en la playa y la gente va a poder ver las obras cuando estén en tránsito. ¡Suscríbete al canal!